El motor, olvide el agua, ya fuman, toman y se arrebatan El motor, con la piedra, ponen locas, bajan todas y se arrebatan ¡Vamos a trepidar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Y seguimos! Levanta la mano para que te vean, levanta la mano para que te vean ¡Dale, dale! ¡Otra vez! ¡Dale, dale! ¡Me encanta la banda! ¡Dale, dale, dale, Santurrona! ¡Cómo me dice! ¡Moveme, Santurrona! ¡Moveme, Santurrona! ¡Dale, dale, Santurrona! ¡Gracias, sueño! ¡Moveme, Santurrona! ¡Moveme, Santurrona! ¡Moveme, Santurrona! ¡No te hagan las altas y son de altura! ¡Moveme, Santurrona! ¡No te hagan las altas y son de altura! Si me voy, perdón de mi señora, para no saludar lo que quieras, jodas como yo. Que me cabe de mi señora, para no saludar lo que quieras, jodas como yo. ¡Vamos! 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 ¡Soltero! ¡Escuchá! ¡Ay, qué lindo es ser soltero!